Por sector de la derecha la dejaron dentro del área, esta es buena, esta es buena, la levantan a segundo poste, el primero que tiene Luis Razo pierde izquierda, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Coyotes Luis Razo, la primera que toca! Sinceramente te lo digo, al final que vaya a ser cuatro futbolistas de rojo con negro dentro del área. La terminó por meter el defensor, pero la pelota llevaba dirección de Marco, claramente. Este es de Razo, este es de Razo. Sí, 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 increíble que no la pudieran tapar, no llevaba tanta potencia, sí dirección de Marco, obvio, pero no llevaba tanta potencia. Portal es el primero que le pasa, ¿y quién es el que la termina metiendo? Allá atrás.